este es el castillo de ladrillo medieval más grande del mundo y además uno de los monumentos más visitados de toda polonia acompáñame a recorrer este precioso lugar que además es patrimonio de la humanidad soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Marburg un saludo de las simulaciones y son los que nos han enseñado a hacer este año y se han empezado a hacer este reto del marco y se han empezado a hacer este reto del marco y se han empezado a hacer este reto del marco Muy buenos días mi chamo, hoy sí que me levanté tempranito porque tengo que tomar un tren hasta otra localidad para mostrarle una de las atracciones turísticas más importantes cerca de Danse, acompáñame a conocer el castillo de Malborg. Ya llegué a Malborg, es súper cerca, me tardé apenas 25 minutos en el tren, me tardé más esperando el tren que en llegar acá y nada, vamos a caminar hasta el castillo, son como 15-18 minutos caminando hasta allá y vamos a mostrarles este bello lugar. Malborg hoy en día es una ciudad principalmente industrial, van a ver un montón de fábricas acá, incluso aquí detrás de mí pueden ver unas gigantescas, sin embargo lo que viene la gente a ver acá es el castillo de la orden teutónica de Malborg, que es el castillo gótico más grande de Europa, aunque no estoy muy seguro si es tan grande como el Palacio Papal de Avignon, pero bueno, dicen que es uno de los más grandes de Europa, pero bueno, vamos a visitar este lugar. El castillo de Malborg fue construido por la orden teutónica durante el siglo XIII cuando instalaron aquí su capital y no solo construyeron este castillo, sino que prácticamente construyeron una ciudad alrededor de él. Este castillo es el castillo de ladrillo más grande del mundo y usaron más de 3 millones de ladrillos para construirlos. También el castillo de Malborg es una de las atracciones más caras de acá de Polonia, cuesta casi 20 euros la entrada, pero también incluye una audioguida en diversos idiomas, yo lo estoy escuchando en español, y la verdad es que hasta ahora está bien interesante. Miren, mis chamos, en este estado quedó el castillo de Malborg después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente está completamente destruido. Y ahora es esta belleza. El castillo de Malborg tiene nada más y nada menos que 700 años de historia, que no solamente incluye el periodo de los cabelleros teutónicos, sino que además estuvo durante 300 años bajo el dominio de los reyes de Polonia y Lituania y después del siglo XVIII bajo el dominio de Prusia. Durante este periodo fue utilizado como instalaciones militares, así que recibió muchísimos daños. Fue a principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII cuando se inician los trabajos de restauración y se inicia el turismo por primera vez en este castillo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial es prácticamente destruido y hoy lleva 60 años siendo restaurado prácticamente. Y es este último trabajo lo que nos ha llegado hasta a nosotros, que ha sido impecable. Miren, esta es la puerta de entrada al castillo de Malborg. Parece un lugar tranquilito, pero hace siglos era un sitio de muerte prácticamente, porque era muy difícil tomar esta fortaleza. Este puente que estamos pasando era levadizo, así que se subía y había un enorme foso, que es eso que está allí, que estaba lleno de agua. Dice que a veces había animales también allí. Y si pueden ver acá, hay este voladizo que se llama Matacán y desde allí había un hueco debajo donde lanzaban proyectiles hacia abajo si lograban acercarse a la puerta. También la puerta de dentro es levadiza y bueno, hay dos torreones desde los cuales podían vigilar y atacar. Así que conquistar este castillo era súper complicado. Y les cuento que el castillo de Malborg es patrimonio cultural de la humanidad desde el año 1997, así que es un lugar importantísimo. La Horda de los Caballeros Teutóticos apareció durante la segunda cruzada y fueron invitados durante el siglo XIII a ayudar a repoblar y a cristianizar estas zonas del norte de Europa. Es así como ellos se instalan en esta zona y crean prácticamente un país donde ellos eran los gobernantes en toda esta región. Incluso la ciudad de Danza está íntimamente ligada a los caballeros teutónicos, pues dominaron la ciudad durante varios siglos. Miren mi hermosa, aquí está una letrina. Creo que medieval, aunque esta estaba mucho más moderna. Una curiosidad es que aunque el castillo nunca fue derrotado, a la final tuvo que ser vendido a los reyes de Polonia, ya que los caballeros teutónicos no podían mantener los gastos ni tampoco podían pagarle a los mercenarios que les ayudaban a defender el castillo. Miren, a este señor fue a quien le vendieron el castillo de Malborg, Casimiro, el rey Casimiro. Una de las partes más interesantes de la visita es a las estancias del gran maestro que era el jefe de la orden teutónica y era muy importante ya que esta orden gobernaba toda la zona del norte de Polonia, Lituania, Estonia, incluso llegaba hasta Kaliningrado en Rusia y bueno, él era el jefe. Así que por lo menos en las habitaciones van a ver que están todas pintadas de un color verde espectacular que además en la Edad Media era el color más caro para pintar otro. El cargo de gran maestro era de carácter vitalicio y tenían algunas ventajas que otras personas del castillo no tenían. Por ejemplo, tenían su capilla privada donde ellos rezaban y tenían baño privado que era exclusivo para el gran maestro y también uno para el cocinero. Los receptores son dos de las salas más importantes de acá del castillo. Están construidas en estilo bótico pero están totalmente soportadas en un solo pilar lo que les da un espacio espectacularmente abierto y permite que entre muchísima luz especialmente al atardecer. Es en el de verano pero en el de invierno es un poco más pequeño precisamente para conservar el calor y pueden ver incluso los ductos de calefacción de la Edad Media allí. El castillo de Marlbor es visitable desde hace más de 100 años y en el piso van a encontrar una franja que marca la visita desde hace 100 años. El castillo cuenta con una exhibición dedicada al ámbar, esta resina que es tan importante para esta zona que aquí se encuentran los yacimientos más importantes de toda Europa y posiblemente los más grandes de todo el mundo y te explica más o menos cómo es la formación de este y en qué consiste lo que es el ámbar. Miren mis chamos, estos altares están completamente hechos con ámbar, impresionante. En la armería se encuentra una interesante exposición de armamiento no solo de la Edad Media sino también de la Edad Moderna que está muy muy buena y espadas antiguísimas como del siglo XIV que es muy raro de encontrar por allí y nada, vale la pena dedicarlo un ratito porque está bien bonita la exposición y bastante completa. Oigan mis chamos, miren dónde está ubicada la tienda de recuerditos en una espectacular capilla medieval que están con frescos incluso originales que están bendecidos. Miren mis chamos, esto es algo interesante, ven estas bolas metálicas enormes que están detrás de mí eran los que utilizaban para poder levantar los puentes levadizos lo que hacen era que con el peso de estas bolas caían y el puente se levantaba. Ya iniciando la parte del monasterio podemos ver lo que es el cementerio que era donde se enterraban a los caballeros de la orden teutónica está increíble, de estilo gótico y las portadas están muy 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 hermosas. Miren mis chamos, aquí podemos ver un detalle de los muros y es que la parte más inferior que son los cimientos están hechos de grandes piedras pero ya por encima de esto es todo de ladrillos y esa es la curiosidad o la particularidad de acá de Malbor que el castillo está prácticamente hecho de ladrillos y se necesitan por lo menos 34 personas pegando bloques ahí para que esto pudiera crecer aproximadamente 3 metros en un año. y aquí estamos entrando en el castillo alto que es la parte más importante del castillo y que es la zona monástica, la zona religiosa del castillo, vamos a ver estas salas. Ok, una curiosidad que yo no tenía idea es que durante la edad media se creía que los pelícanos alimentaban a sus hijos con su propia sangre así que a la final acababan muriendo y por eso se convirtieron como un símbolo del sacrificio. Miren mi chamos, este era el menú que tenían en el castillo, los días marcados en rojo comían carne, los días marcados en negro eran días normales y los días en verde eran de ayuno, no se comía nada. Música Y ahorita me encuentro en la iglesia de acá del castillo una cosa espectacular que tuvo que prácticamente ser reconstruida luego de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pueden ver que la parte que es de ladrillos es la original y si ven por allí acá a este lado pueden ver estas zonas que están como con frisos y esas zonas son las zonas que han tenido que ser reconstruidas y fue una forma de los restauradores de poder mostrar todo lo que tuvo que hacerse para poder recuperar este sitio. La destrucción fue tal que esto no se terminó hasta el año 2016 imagínese. Y está lleno de esculturas espectaculares, algunos marcos de estilo gótico que están muy bonitos y un altar dorado que está hermoso. Música Música Ok, mi chamo me trajeron en coche a un sitio que se llama Berster Play que está en los alrededores de Danz y es muy importante para la historia no solamente del país sino de la humanidad. Música Western Play es el lugar donde se inició la invasión alemana a Polonia el primero de septiembre de 1939 hecho que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Música Música Miren mi chamos aquí en Western Play se encuentra construido este monumento que tiene un poco de estilo de la época comunista pero que conmemora los hechos que ocurrieron en este lugar tan importante para toda la historia de la humanidad. Música Música Miren algo inesperado es que aquí pueden ver el mar báltico una belleza de mar y además tienen una playa artificial que me dicen que está como desde mayo está nuevecita y nada está muy lindo este lugar. Música Música Y desde este lugar quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Danz un lugar que la verdad me pareció muy muy bonito y que vale muchísimo la pena conocer. Comentenme que tal les ha parecido y nos vemos en un próximo destino. Chau mis chamos. Música